Música Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo del Acuario Dulce En esta ocasión vamos a hablar sobre los productos que nos enviaron la caza Betachot La comida tan variada que nos enviaron Vamos a hablar más detalladamente acerca de ella Alimento Nutrafin Mac en escamas Este alimento resalta los colores de los peces Las características principales son El resaltador de color natural No lleva colorantes artificiales Fórmula con múltiples nutrientes Y alimento completo para todos los peces tropicales Los ingredientes que lleva son Cereales, pescado y derivados de pescado Derivados origen vegetal Harina de alfalfa Extratos de cúlcuma Moluscos y crustáceos Cril a 0,4% Aceites y grasas Insectos Extratos de cochinilla Levaduras Extratos de levadura Clorudos de colina Contiene antioxidantes muy importantes Y aditivos aprobados por la CEE Para su cantidad de conservación En resumen Esto es una comida para el que quiera resaltar los colores de los peces Y a la vez es una comida muy Como lo diguíamos Una comida muy completa Esta es la comida Nutrafin Max Fluval en escamas Ofrece una fuente rica De proteínas Óleo de elementos Y antioxidantes Derivados de varios ingredientes clave Como el arenque del Atlántico Cril de Noruega Camarones del Atlántico Y mejillones verdes Estas escamas son ideales para peces tropicales Como los tetras, vivíparos o barbos Y otros peces tropicales de tamaño similar Características principales Alimentos ricos en omega 3 Y proporciona una rica dieta para peces tropicales Sin colorantes artificiales O sea una comida de máxima calidad Fluval Gránulos Esta comida está pensada para todo tipo de cíclidos Aunque cualquier tipo de peces se la puede comer Ya que he hecho una prueba En los peces que yo tengo Los neones Y se la comen con mucho gusto Y muchas ganas Las características principales De esta comida Es que contiene Harina de lombriz de tierra Para facilitar la cría Y el desobe Son una rica fuente de omega 3 Y son perfectos para la nutrición diaria De los peces Contienen proteínas, oleologuementos y antioxidantes del arenque del atlántico Del gris de la noruega Del mejillón verde Y de los camarones del atlántico Y una de las cosas es que no contiene colorantes artificiales Fluval Gránulos Esta comida de ingredientes contiene Arena de arenque Krill Papa seca Harina de trigo Harina de camarones Ajo Harina de mejillones Harina de zoja Cúrcuma Cloro de colina Levadura seca Suplementos de vitamina E Cochinilla Ácido cítrico Etcétera Esta comida contiene prácticamente de todo Bueno compañeros Pues como os comenté antes Aunque sea comida especial para cíclidos Vale para cualquier tipo de peces Esta comida en gránulos a mi me encantó La verdad es que mis peces se los comen con mucho gusto En este caso se los van a comer los neones Bueno compañeros Como habéis podido observar Hemos visto muchos tipos diferentes de comida Y los hemos revisado Si queréis haceros con algún tipo de comida de estas Os dejaré en la descripción del vídeo El enlace a la tienda Donde me las mandaron Y podréis haceros con vuestro bote de comida preferido Un saludo a todos Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!